Yo creo que se ha exagerado la investigación que se ha hecho respecto de Jovino Novoa. ¿Quién la ha exagerado? En general, yo diría que los únicos dos investigadores que en este caso serían por un lado el impuesto de interno y por otro lado la fiscalía. Jovino Novoa no debería ser formalizado. La defensa de Jovino Novoa es enfática al asegurar que el histórico UDI, y según testimonios en el caso Penta, dueño del talonario, para financiar a candidatos de su partido, no enfrentará una formalización, y que es inocente. Sin embargo, la Fiscalía Nacional formalizará al ex senador gremialista. Esto porque aparece en una acción penal del Servicio de Impuestos Internos, no con nombre y apellido, pero sí su empresa, inversiones y mandatos, a través de la cual el holding entregaba dineros para campañas. ¿Cómo reaccionaría su defensa si formalizan al ex timonel de la UDI? Discutiríamos la legitimación activa que tendría, en su caso, el Ministerio Público. El abogado de Novoa afirma que aún impuestos internos no interpone una querella o denuncia en contra de su defendido, y mientras eso no ocurra, el Ministerio Público no puede investigar eventuales delitos tributarios. El sitio de Clínic plantea que Jovino Novoa, quien ha guardado silencio entre los fiscales, no descartaría recurrir al fuero parlamentario, para que sea la Corte de Apelaciones la que defina, antes de una formalización. ¿Existiría esto para Novoa? Me parece que no, porque el fundamento del fuero no dice relación con el delito, sino que dice relación con la protección de la función parlamentaria. El fuero rige mientras el parlamentario está en función, está a lo mismo cual sea la fecha de la Comisión de los Delitos. Sería una argumentación bastante especial, yo no la he visto en los tribunales, en lo que tengo experiencia profesional, y yo le diría bastante curiosa a nuestra legislación. La Constitución no lo provee así, es mientras dure el cargo parlamentario. En el partido del histórico dirigente inquieta la eventual formalización, un escenario que estaría definiendo el fiscal nacional. Lo vemos naturalmente con preocupación cuando se trata de personas que están vinculadas en cuanto a militancia a la UDI, pero vamos a sostener la misma tesis que hemos planteado desde el día 1, presunción de inocencia, y si el día de mañana se registra algún tipo de responsabilidad a través de una sentencia judicial, obviamente que debe tener también un correlato en términos de sanciones políticas. A la espera de la formalización a políticos, y en el marco del caso Penta, este miércoles se revisará en la Corte de Apelaciones la medida cautelar del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, para ver si el arresto domiciliario total se mantiene o si se revoca, volviendo así al anexo Capitán Llaver. Felipe Leiva, CNN Chile.